Bienvenidos amigos de YouTube, un nuevo video para el canal El día de hoy se ha abierto La nueva temporada de Arenas del Tiempo Y con ello, también al mosquito Angelo Y hace mucho calor aquí, así que que coincidencia Que hayan salido Angelo en un día caloroso Bueno, exactamente acá, así que Ya no sé hacer introducción, así que continuemos No me salió el... Espera, a ver que me salga Eso fue... No importa, explosión Esto dolió, vamos Y bueno, ya estamos abriendo el Brawl Stars Por primera vez, sigue la pantalla de carga Esto es raro, a menos de que no se me haya actualizado Y tenemos Temporada, bueno Recompensa de la temporada 23 que no la he recogido Ya ven, que es la primera vez que lo hablo, así que le vamos a visitar Y nos dan 700 créditos Porque me había comido en la apertura 200, ¿y quieres desbloquearlo ahora? Sí, pero no voy a gastar gemas Obviamente, voy a coger de la maestría Y bueno, vamos a buscar uno que tenga maestría A ver, de las maestrías que tengo No, 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 no Pues lo vamos a guardar para cuando lo tenga la maestría A ver, alguien que lo tenga ya Creo que Eve, creo que Eve Creo que no había abierto su maestría Exactamente Vamos a ver aquí Nos dan 200 puntos de maestría De créditos para desbloquear a Angelo Así que vamos a ver la nueva temporada Y el nuevo Brawl de Angelo Y lo vamos a matchear Hasta el nivel 11 No, está nivel 10 Bueno, 11 ya 11 ya Para que no lloren Y cogemos los 200 puntos Y nos falta 25 puntos Que pringao A ver, ¿quién me ofrece esos poquitos puntos? A Sandy, Sandy Tú, sí, tú, 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 tú Ya, 150 puntos de poder Que no me sirven, la verdad Y 100 créditos Vamos a desbloquear a Angelo En exclusiva Bueno, no en exclusiva Ya que hace 7 días Que se desbloqueaba por dinero Pero aquí lo tenemos Angelo Ven para acá mi mosquito Con tendencias Peculiares Y con un traje Único, digamos así A ver, Angelo Es el cupido en funciones Del pantano y el amor Este mosquito Rebolotea por los canales En busca de tortolitos A los que deslumbrar Con su encanto Y a los que enseñar El significado de la palabra Flechazo Adelante Y bueno, ya tenemos a Angelo Eh, ¿se me la guía? Ya, a ver Puntos a la fama lunar Eso no me sirve la fama Y bueno, ya tenemos aquí A Angelo El poderosísimo Angelo Aquí está Angelo Y bueno, no sé si Le puedo desbloquear Su espectro Ah, mira Parece que sí Parece que sí Y... Ah, no 13 días Bueno, 14 técnicamente Así que No voy a gastar 29 gemas Obviamente Así que Habrá que esperar O que sale un startup 1, 2 Bueno Vamos a hacer la mateada De Angelo Vamos, vamos, vamos Nivel 11 Para papear a todos ¿Sabes? Al final Que ni lo subo ¿Sabes? Que ni lo uso a Angelo ¿Sabes? A ver, espera Estoy haciendo los cálculos ¿Se van a cazar las monedas? Sí Se van a cazar las monedas No vi cuántas monedas Tenía al inicio Pero ahí pueden ver Cuántas monedas se requieren Bueno, se va a requerir Para matear un brawler Con star power Con gadget Y con refuerzo A ver, la star power La mejor es la de curación Ya que El de agua Solo sirve en mapas de agua Y no hay mucho Sinceramente Así que Pero igual es buena Pero igual es buena Pero es más versátil La que cura De refuerzos Tenemos el de daño Obviamente el de daño Ya que Le vas a proporcionar Literal Un montón ¿Sabes? Si hace 4000 Hará 4400 Creo o 5000 Creo por ahí Es que es una locura El daño que hace Angelo Y ahora Si falla la bala Ya no es mi culpa Ya Y el otro refuerzo Vida no Porque tiene poca vida Visión En mapas donde hay mucho gusto Sirve Igual que velocidad Pero lo más Recomendable Sería escudo O más un gadget Yo preferiría El más un gadget Ya que saltar Y bueno Te proporciona muchas cosas ¿Sabes? Y bueno ¿Cuál es el gadget que recomiendo? Obviamente el de saltar Ya que es mucho más versátil Saltas El salto es demasiado largo La verdad Saltas de aquí hasta Bolivia Y Cordelios tiene que saltar Pero saltar un muro En cambio este Se salta todo el mapa Literal Y encima roba vida Eso es la locura Y el otro gadget Sirve Si es un mapa Donde hay muchos Muros Pero es que Es mucho mejor El de saltar Cuando puede saltar Un brother Literal Le da las posibilidades De esquivar Muchas ultis Muchas balas O sea Está mejor el gadget Y vemos que nos quedamos Con los poderosísimos 3.700 de oro Y creo que tenía 16.000 O sea Casi 14.000 de oro En solo matizan un brother Bueno Vamos a usarlo Aquí está La nueva temporada Arena del tiempo Donde está El hermoso skin De Shelly La verdad Es que Está increíble La skin de Shelly Y bueno Tenemos aquí los pines Wow Que vi Aquí vi un esqueleto Wow Ese spray está cool Ese spray está cool Está cool Está cool Saben Si algún día meten Sprays animados Es que Esto va a ser una locura Sabes Aunque no creo Creo que daría mucho lazo Un spray animado Sabes Bueno Oh Ya salió un modo El fuga de trofeos Bueno Y nos dan 250 monedas Que humilde la verdad Que humilde 250 monedas Pero vamos a darle Fuga de trofeos Soy yo Había un casetín de spike ahí Oh mira Hay un casetín de spike Que locura Bueno Vamos a darle con Angelo Probablemente toquen bots En las primeras partidas Así que no piensen Que es una locura Pero vamos a jugar Hasta que se nos acaben Los startups diarios Sabes Son 8 8 partidas Ojalá que no toquen todas con bots Pero bueno La pantalla de carga Está genial Está genial Aquí la skin Preciosísima La de skin De dynamite No la tengo Solo me tocan blines En los competitivos Pero bueno Acá está Estamos con Angelo Como ven Tarda en recargar su básico Un segundo Bueno Dos segundos Y Algo increíble de Angelo Es que Además de que inflige mucho daño Es que si está en los arbustos Apuntando No le ven Esa es una locura Sabes Porque Hank Apunta Pero lo pueden ver Wow Tremenda LTA A ver Déjate querer hermano A ver No 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 Ay no 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 Espera No te desespere Joaquín Que casi se matan bots No Wow A ver a ver No me ven No me ven No me ven Pero tampoco me puedo curar Eso es lo bueno Sabes Pero yo digo que le van a Reworkear Y no No ganes Se gane cero Eh Derrotar Menos dos copas Si tengo cero copas ¿Cómo? ¿Te lo has pasado bien? Eh Sí A ver ¿Cómo que menos dos copas? Menos dos copas Wow Este es el primer modo de juego En que puedes perder Eh Estando en el rango uno Increíble Bueno A mi el copado de juego me agrada Porque para poder ganar torfeos Tienen que matar a cinco personas O sea Los simmers No van a estar habilitados Wow Ya tengo tres copas Y te obliga a matar a alguien Porque si haces team Vas a tener menos un copa Ahora Aquí es un poco Jugártela muchas veces La lotería Porque por ejemplo Si tienes muchas copas Oh vaya campeada Si tienes muchas No 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 Ahí están usando el teletransporte No 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 Ya bien Ya aquí Tienes solo dos copas ¿Cómo es eso? Ah no 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 Es que hay cinco personas Es que seis lo normal De Larry Sí Es el gol de Larry Es el gol de Larry Se escapó Se escapó Larry Bueno Fuga exitosa Es lo que importa Y Y Y bueno Vamos a recoger el primer staff drop O los acumulamos Los acumulamos Vamos Viva la alegría Algo bueno Y que estoy notando Es que los servidores No están petando O es porque me están tocando con bots Vaya Acabo de fallar un básico contra un bot Que no están petando O sea Me están cargando partidas Obviamente con bots Y creo que esa es la razón Por la que me está cargando Si no no me cargaría Pero bueno Este brawler Intinge Mucho daño El primo campeando Ya Cinco copas Creo que el máximo de copas A conseguir es Doce No sé Que veo que hay muchos bots Muchas cositas Y ¿Y dónde está? Acá está el Byron Acá está el Byron Cogiste copas ¿No Byron? Ay Si no cojo esas copas Me las pierdo Victoria Trece copas Ok Es más de doce O sea Y más esas cuatro Serían diecisiete copas Máximo Ni idea Ni idea Pero imagina con la gacha de Victoria Matar a todos Diecisiete copas Más cinco Veintidós enteras O sea Poca cosa se habla De esa cantidad de copas ¿Eh? Siete copas Autoataque Si autoataque Sirve muchachos Si sirve a veces El brawler El bot se va a escapar Porque acá lo veo Espera No 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 te vas a escapar hermano No ya se escapa Ya se escapa Ya se escapa Se me acaba el tiempo What? 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 Me ha robado ¿Eh? Tenía nueve copas ¿O soy yo el que está loco? O sea Vi que tenía nueve Y me acaban de dar ocho Garo, garo, garo ¿Eh? You got served Como barde You got to Oh, lo madre Oye, ¿cómo que hice? Ah, es que no tengo cubos No tengo cubos No tengo cubos No tengo cubos Y se escapó Bueno, es que suena la música de Rota Y no sé si he ganado o he perdido Bueno, ya El brawler está bien, la verdad Lo único que yo digo Que le van a nerfear ¿Sabes por qué? Porque mete mucho daño La verdad Mete mucho daño Para ser un brawler De francotirador Y que aguanta su bala Yo digo que le van a bajar su daño A cuatro mil Creo que en cuatro mil estaría bien Ya que Hank Hace literalmente lo mismo O sea Recarga su daño Y... ¿Cómo se llama? Y... Recarga su daño Y hace tres mil novecientos Creo en total Y eso que su área Es un poco más grande Sí, su área es más grande Pero... Eh... ¿Cómo? Lo mato con el gadget Dios Pero este gadget Es demasiado fuerte, ¿no? O sea, uno de los mejores gadgets Yo diría, ¿no? ¡Hola! ¡Puro ángelo! ¡Qué bendición! ¡A la mítico! ¡Legendario! ¡Tu prima! Que de verdad Un montón de cosas Dios santo Eh... Puros ángelos Han tocado, ¿eh? O sea, literal Esto es Al mejor ángelo O el que se escape antes Uno de dos O sea, ángelo No se le puede ver Cuando apunta ¿Sabes? Y como no se le ve Cuando apunta Eh... Está roto, la verdad Porque te puede meter El tío cargado de una Y ya está Feliz Navidad, ¿no? Te quedas bien a gusto Como un arbusto ¿Ese ángelo Creo que va a perder Con 13 bots? Sí, sí, sí Espera No sabe dónde estoy, ¿eh? No sabe dónde estoy Espera, espera, espera Ese... Ese ángelo No me... Tira espina Hostia Bueno, ahí está Y creo que pierdo Dos copas, ¿eh? Lo goto de este brawler Es que es el daño Increíble que puede dar, ¿eh? O sea, el daño que... No, no, no Y suena el sonido de victoria Que he ganado La muerte He ganado la Paz eterna Dios mío Ojo, ojo, ojo Miren, one shoteo One shoteo Porque hago el doble de daño Y muerto ¿Se escapó? O gane Yo no entiendo este modo de juego La verdad A ver, última partida Nos enfrentamos a Puros ángelos Ya se viene, se viene Debo ganarla Debo ganarla Así o sí A la fama saturniana Qué bendición Acá tenemos un ángelo Que está FK Pobrecito Le fallan los servidores Pero bueno Esto es lo que pasa, muchachos Esto es lo que pasa aquí En este juego Yo no voy a detenerme A decir Este juego es así Este juego Es así, muchachos O sea Te mueres Te mueres Si no ganas Te mueres Si pierdes Te mueres Voy a escoger un poco de cubos Porque al final Este también es supervivencia Wow Tremendo Tremendo Franco que soy Mira, mira Ese ángelo No me ha visto Pero le voy a dar Uno ahí Ya lo maté Lo maté A ver Tengo dos opciones O enfrentarme al ángelo O escaparme Bueno Que toco ganar Toco ganar Puedo experimentar Pero toco ganar Más trece copas Increíble Y bueno Completamos la misión De los Star Wars Tu vida Todo está completado Ya tenemos el pase Muchachos No era broma Bueno Apertura de Star Wars Vamos a ver que nos toca Ojalá que toque al menos Un épico ¿Sabes? Pido un épico ¿Sabes? Supercell solo me da especiales Por alguna razón Le encantan los especiales Bueno Un épico Un épico Satisfecho Solo punto de poder ¿No? Y ya está A ver ¡Épico! Oiga Lo que digo pasa Lo que digo pasa Es que es increíble Digo que no lo voy a matar Lo mato Digo que es épico Épico Pero digo que No toque al punto de poder Toca al punto de poder Bueno Y ya está Aquí está ángelo Un brother Que sinceramente está Balanceado Solo necesita quitarle un poco el daño Y un poco reducir a ese gallo Porque salta de aquí a la luna Así que Esto sería todo Nos vemos en un siguiente video Bye bye no Pero explosión sí Ya que Tengo que usarle el otro dedo Y no funciona tampoco Bueno Nos vemos ¡Suscríbete al canal!